Muchas de las personas que experimentan dolor al evacuar, creen que es por haber comido irritantes. Ten cuidado, puede ser hemorroides. Si hay inflamación, dolor, comezón, ardor, sangrado por hemorroides, antes de que se compliquen y la operación sea inevitable, mastica dos tabletas de Nixon con cada comida. Nixon, tómalo antes de que la operación sea tu única opción.